Hemos venido carretera Panamericana a la altura del American Con Chile son Con Chile ¿Qué vale? Pues huyame ¿Por qué va comenzando, brother? ¡Epa! Yo uno para ir picarlo, nosotros nada más ¿Y esta cuánto vale? ¿Manguito o no? ¿A la mangarita le gusta más? Ese vale, ese Echale limón, viejo ¿Te puede echar limón? Este ayuncio es de piña Sí, es de la boleta Ok ¿Cuánto es el total que te llevo? $4.50 ¿Sólo los mangos? ¿Sólo los mangos? No, este, este Ok Buenas, con permiso Los mangos Mira Allá vamos a ver aquello Pasémonos ahorita Están frente al American Park, señores ¿Abriles 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 Más allá? No, agarra esta 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 Y allá está el otro lado Al otro lado Vamos a ir allá Fíjense que aquí Vamos a ir a buscar El chaparro, señores Mira El chaparro Mira Mira Uy Chaparro Sí ¿Cuál es el chaparro, mi amigo? Sí Chaparro Solo de Jamaica Solo de Jamaica De tamarino, no ¿Cuál es el chaparro? ¿Cuál es? Este es el chaparro Pero de De Jamaica No, pues Yo no sé ¿Quieren uno? Y esa le cuesta $8 ¿Vale? $8 ¿Y allá los tenía ¿Cómo? ¿No lo deja menos? No Ok Y esos ¿Qué son? Hay una Y hay agua Y hay agua Esa Vuela Del mero Mero Ahí está Tapos Lleva Niña Señales Lleva Las soldadas Ahí Chaparro Este De Jamaica ¿Todos los días Vende? ¿De qué hora A qué hora? De Las nueve De la mañana De Yo voy a decir De la mañana Yo algo Mira Este ¿Cómo le dicen A este? Chaparro Chaparro La chaparra No le he visto todavía Que no está aquí Pero aquí está el chaparro Vaya Pues gracias Mira Licor de arroz Como que es de los chinos Aquí está el chaparro Va El le va a paliar la boca Señores Bye ¿Cuántos de ustedes Vinieron a trabajar American Park? Es una chulada Que belleza Señores Siga viendo Porque vamos a Nuevo Adventure Salud